Rojo que va a pasar a verde, se define un campeonato de turismo carretera Ancelini, Silva, en lo que va a ser, mueve, 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 mueve El turismo carretera, Epa, demasiado duro, Silva con Ancelini Arrencó la sinfonía de los motores, el cilindro, motore varillera está en marcha Arrencó el DC con Silva al frente Ah, pero, si los hay en el comienzo de la carrera con Ancelini Al ataque va a ir a Ventín detrás de él, ya se posicionó Omar Martínez Una nueva vuelta para el Pato Silva que viene dominando cuando Fontana Fontana complicadísimo, Norberto Fontana En la parte cuando tenemos esta reiteración Con Esteban Guerrieri, mirá vos Dos ex pilotos de fórmula se encontraron y así han terminado Retrasados en esta última carrera y detrás de ellos pasaba Mauro Yalombardo Se va a reanudar la carrera trámite normal, ahí está Silva No perdió nada de tiempo el Tati Ancelini un poco más atrás Ha quedado Ventín pero claro, está haciendo su carrera Piensa en la corona de costado salió el Tati Ancelini Que busca también ganar en el cierre de este campeonato Pastorini allí con las banderas verdes y marca Que la vuelta número 9 vuelve el cauce normal, la competencia La carrera final, la temporada 2013 se tierra en Buenos Aires Con un muy buen marco de público a esta altura Atención que Jonathan Castellano está en el sector de boxes Lamentablemente está entonces en el sector de boxes Uno de los que peleaba por la corona Sergio Cuando Rossi elige otro camino Veamos en el box a las hermanas de Diego Ventín Mientras tanto les comentamos que Gabriel Ponce de León sigue en la lucha Ponce tratando de ayudarlo, porque no Al gurío Omar Martínez restándole punto a los rivales del entrerriano Ponce hace su parte pero el entrerriano no puede seguir avanzando Aquí está, se viene Martínez arriba del pasto Y los dos perdieron y atención porque puede cambiar todo Perdieron los dos, le cuesta Ancelini Lo pasó Rossi al pasto, fue Josito Di Palma Y no lo embocó de casualidad Rossi Atención, cuando se llenó de pasto la trompa del auto de Josito Di Palma El gurí herido, producto del toque con Ancelini No se puede entrar en el último giro El pato Juan Manuel Silva No gana una carrera desde la plata Desde el 9 de noviembre del 2008 Aquí está, ganó Silva y es campeón, 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 campeón Argentino Diego Ventín Primer campeonato para Rodiagut como motorista Primer campeonato para Walter Alifra como bochacista Y un campeonato para el MV de competición Aquí está Diego Ventín, un hincha Y por primera vez en la historia Una familia tiene tres integrantes campeones en el TC Oscar Aventín, su hermano Antonio Aventín Y ahora su hijo Diego Aventín Se podía dar el caso de los Castellanos y el caso de los Di Palma Se dio con los Aventín Segundo lugar para Diego en la pista Y el título de Turismo Carretera ¡Suscríbete al canal!